Personal de la estación de policía de Bosconia lograron en las últimas horas, mediante oportunas reacciones, solicitud de la captura de una persona por los delitos antes mencionados. Este caso se presentó a la altura del Puente del Caño, salida a Barranquilla, donde fue capturado en flagrancia el señor Carlos Alberto Díaz Mosquera, de 23 años, a quien se le halla en su poder 14 bolsas pequeñas color blanco y características similares a la base de coca y una bolsa de color transparente en su interior contiene marihuana. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido por los hechos anteriormente señalados y es trasladado a la URI, un presunto responsable por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.